En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío, y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo enfrente a tu cara Vas a darte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes haciendo desclavos Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero Moriré a tu lado En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío, y me lo esté imaginando El sol va a seguir quemando y va a suceder Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo enfrente a tu cara Vas a darte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes haciendo desclavos Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero Moriré a tu lado Moriré a tu lado Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza y no quede nada Voy a reírme de todo enfrente a tu cara Vas a darte cuenta que todo era mentira Que éramos reyes haciendo desclavos Y si el mundo se acaba, yo solo me quiero Moriré a tu lado Moriré a tu lado Moriré a tu lado No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Déjate pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das amor Tú, me das amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, me das amor Tú, me das amor 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 Amor